Vamos a ejecutar, si, acuérdense cuando llaman un método calcular que tiene void no se guarda en ninguna variable, bien, ingresa el primer número 3, 4, perfecto, la suma es 7, vieron, llaman a la cajita, manda el 3, manda el 7, el 4, acá recibe el 3, es lo mismo, la misma idea de lo anterior, el 4, 3 más 4 es 7, el 7 está aquí y se muestra el cartelito 7, ustedes visualmente lo que están viendo, ahí está, es un único resultado, uno solo, ahí está, ahí ustedes me pueden decir, Cristian esto lo puedo hacer como lo hacía anteriormente, y sí, sí lo pueden hacer, pero ahora qué pasa, yo le pedí la resta también, los dos a la vez, cómo hago ahora la resta yo, está bien, el método hace la suma, cómo hago la resta, y bueno, podés seguir haciendo dentro del método, en resta, le voy a asignar lo que tiene n1, el primer valor, menos el segundo valor, y ahí vamos a mostrar otro cartelito, diciendo por ejemplo, la resta es dos puntos, más la variable resta, y ahora visualmente, ustedes seguro, el método calcular está devolviendo dos resultados, visualmente, no, no es que devuelve dos valores en sí, vamos a ejecutar de vuelta, ahí está, vamos a ingresar 4 y 3, la suma, mira Cristian es 7, la resta entre esos dos valores es 4 menos 3, me da 1, y visualmente, ahora, si se dan cuenta, hace rato, si ustedes devolvían la suma, podría ser como los métodos anteriores, ustedes podrían haber creado un método int, que devuelve un int, que se llame suma, y return la suma, si, pero ahora, cuando ya se dan cuenta que el método, también devuelve más de un valor, porque acá se está devolviendo la resta, visualmente, ya está devolviendo dos valores, ya no sería como los casos anteriores, ya directamente, por eso es void, aquí no me van a poner, che Cristian, aquí van a poner int, int, dos valores, no, ponen void, porque son dos valores visuales que ustedes ven, ustedes visualmente están viendo esto y esto, son dos resultados, diferentes, bien, las cajitas anteriores, o los métodos que devolvían un valor específico, eso sí, devolvían algo en específico, un único resultado, resultado, estas cajitas con void, pueden devolver visualmente más de un resultado, los que vos quieras, es más, a vos te piden, por ejemplo, la multiplicación, bien, perfecto, entonces ahora, la multiplicación, vamos a ver, ¿cómo hago la multiplicación?, bueno, en el método vos podés seguir configurando, este, hagan de cuenta que es un main, nada más, el main, entonces puedo decir, un int, multiplicación, multi, multi lo voy a llamar, y acá voy a multiplicar n1 por el valor de n2, y acá digo, bueno, voy a copiar esto para que sea más rápido, sistema, y acá sería la multiplicación, es, sería la variable multi, perfecto, visualmente, ahora cuando se llame al método, el método hace esos tres cálculos, son tres valores, ¿sí?, y acá sería void, bien, entonces, se dan cuenta ahora, este método de calcular está devolviendo tres cosas, ustedes no me vayan a poner aquí, int, va a devolver otro int, va a devolver otro int, no, eso no va, con que ustedes dicen, ya el método va a ser varias cosas, podríamos decirlo, va void directamente, hagan de cuenta que fuera un main, nada más, un void, va a ser varias cosas, varios cálculos, lo que sea, pero va a ser varias cosas, y se lo llama así, sin guardar en ninguna variable, miren ahora, ¿eh?, ¿dónde está?, guardamos, tendría que ejecutar tres cosas, ¿sí?, la suma, la resta, y la multiplicación, pongamos cuatro, y acá tres, y ahí está, mira, el método te hace la suma, la resta, y la multiplicación a la vez, ¿sí?, y puedes seguir haciendo, bueno, la división nos falta, falta hacer la división, pero para dividir, eh, ustedes tienen que tener en cuenta esto, si ustedes tienen un número, yo le digo tres, y un cero, ¿se puede dividir eso o no?, en la calculadora, ¿pueden dividir eso?, no, ¿que no?, no se puede, seguro ustedes en la calculadora le van a ver error, o sintaxis error, eso es lo que van a ver, ¿que no?, bueno, un número no se puede dividir por cero, por tanto, el segundo valor no tiene que ser cero, tiene que ser diferente de cero para que se pueda dividir, ¿bien?, es más, si ustedes, por ejemplo, hubiéramos trabajado aquí con valores, vamos a trabajar con valores doble, doble sería entero también, así que podríamos trabajar con algo más amplio, los valores que sean doble, acá el método calcular reciba esos doble, valores, numéricos doble con coma, y aquí la variable suma también sería aquí doble, si, doble es como si fuera in también, así que, incluya los dos, si, pero es más amplio, si, de esa forma no nos limitamos, yo entre in y doble, usaría doble directamente, porque tiene los dos, ¿bien?, num1, num2, cambia todo por doble, nada más, ahora, para una división, como les decía hace rato, si ustedes tienen el 3, vamos a cambiar esto, aquí, tienen el 3, y el segundo es un cero, no se puede, eso no se puede, pero si tienen un 3, partido entre 2, tendría que darme 1,5, ¿que no?, si lo dividen, bueno, hay que considerar entonces, que estaba, este valor tiene que ser distinto de cero, ¿cómo hago para preguntar eso?, bueno, pregunten, sería un if, para preguntar se hace un if, ¿de quién?, bueno, de esa variable, voy a preguntar, si esa variable n2, es distinta de cero, primero, si es distinta de cero, significa que no es cero, diferente de cero, es distinta de cero, si es diferente de cero, yo tranquilamente, puedo crearme una variable doble, que se llame división, y aquí, decir, que a la variable n1, lo parto entre la variable n2, y esa división, la podría mostrar tranquilamente, en un ciso, aquí, y aquí digo, la división, es, vamos, dos puntos, más la variable división, bien, eso en el caso que, si se pueda, que este variable, no sea cero, si, pero que pasa cuando sea cero esa, la segunda, el segundo valor, si es cero, estaría bueno que le mostremos un cartelito, diciendo, bueno, como lo dice la calculadora, sintaxis error, bueno, nosotros la mostramos más bonita, no puede ser cero, cero, el segundo valor, si, algo así más bonito, fíjense que ahora, el método calcular, tiene varias cosas, está, seguro, devolviendo, visualmente, no, no es que está retornando, return, sino que visualmente está, haciendo varias operaciones, y la está mostrando, suma, resta, multiplicación, división, si, y, fíjense, aquí, vamos a, llamarlo, y seguro, miren, hace varias cosas, cuando es voy, es más amplio, pueden hacer lo que ustedes quieran, dentro del método, sin importarse con el return, el return, ya como que no le importa, no le interesa, si, entonces vamos a poner cuatro, y dos, ahí está, la suma da seis, y la resta da dos, la multiplicación da ocho, da ocho, y división dos, bien, pero, ¿dónde está ese if que yo puse? ¿Cuándo me va a salir este cartel? Ese cartel, les va a salir, cuando, yo ingrese un cuatro, y el segundo valor sea un cero, no se puede, no puede ser cero el segundo valor, ¿por qué? porque la división no se puede calcular, ¿se dan cuenta? Si el segundo valor, es distinto de cero, se calcula, pero si no, no se calcula nada, porque aquí yo no veo código, ¿se entiende? Entonces, no van a calcular el vicio, si saben que es cero, no se puede, por eso muestro un cartel, que diciendo, no se puede, Cristian, pero si la suma se calculó bien, la resta también, porque cuatro menos cero es cero, es cuatro, y multiplicación, bueno, cuatro por cero es cero, y ahí está, fíjense que visualmente, cuando es voy, pueden hacer lo que quieran adentro, lo que quieran, acá hay una suma, acá estamos haciendo una resta, una multiplicación, y acá estamos devolviendo ese valor, que es de la división, son cuatro resultados, ¿sí? Por tanto, en un método, ustedes no podrían especificar, por aquí te voy a devolver, esto, te voy a devolver lo otro por acá, lo otro por allá, lo otro por allá, no, directamente, el método, se pone void, ¿sí? Y ya se olvidan del retorno, ¿sí? Y algo más, aquí, vieron que pueden hacer lo que quieran, adentro del método, y lo llaman, algo más aquí, cuando llamen al método calcular, aquí, no me vayan a guardar en una variable, no sé, una variable entera, que se llame r, no se puede, ¿por qué? Porque calcular es de tipo void, devuelve un void, pero esto es de tipo entero, no se puede, cuando el método sea void, los métodos esos, no se pueden guardar en variable, o sea, que ustedes me llegan a poner una variable anterior, no, directamente va esto nada más, ¿sí? No va a otra cosa, por eso les digo, para cuando llamen a los métodos void, no creen variables, directamente ahí, en la línea, lo ponen, y ya lo llaman, es más, lo pueden llamar las veces que ustedes quieran, ¿sí? Lo mismo que los demás, calcular lo puedo llamar, de vuelta, miren, control espacio, ahí se está completando, y acá aparece, bueno, mandame un número, dice Cristiano, bueno, yo te voy a mandar aquí un 5, y acá te voy a mandar un 6, bien, no siempre se puede mandar variables, sino que te puedes mandar valores así, numérico, fíjense que sería, dos veces serían los, este método calcular se hace dos veces, para los valores de las variables, y para los valores que yo he mandado aquí, ¿sí? Se tendría que hacer dos veces, lo mismo con los otros métodos, así que sería lo mismo, 5, y vamos a poner un 2, ahí está, bueno, acá hay que discriminar, hay que intentar separar, sería esto de la primera, y esto de la segunda parte, del segundo calcular, ¿sí? Corroboren la información, si da los resultados correctos, y está bien, ¿sí? Lo pueden llamar cuando se quiera, ¿no? La idea de los métodos, es que ustedes creen un método, le manden información, y la información no siempre va a ser la misma, va a ser diferente, y ellos te lo calculan, tranquilamente, y te traen el resultado, igual en el mail, o en cualquier otro método, podés usar esa información, bien, eso fue un ejemplo de void, de un método con void, ¿sí? 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 ¿sí?